Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDoar, donde nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefront 2. Estamos en Naboo, en Conquista Galáctica. No, en Conquista Galáctica, en el Salto Galáctico. Y estamos con Javichu. Javichu. Buenas. Muy buenas, señor. Bienvenido a mi canal. Es la primera vez que está usted aquí. Otra vez. No, no, usted es la primera vez que está aquí, tío. ¿Yo? ¿Qué canal es este? ¿De qué va? Es un canal de humor. Un canal de videoreacciones. ¿Qué? ¿Qué? Son cosas que a lo mejor le quedan grandes. No quiero decir que usted no entienda nada de esto, pero no entiende nada de esto. Transporte de tropas dañado. Ok, me matan. Atacar, 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 atacar. Tú, que está abierto, tú. Joder. Me pongo a disparar, tú. Me voy a poner a disparar y ya... Y se ha bloqueado, tío. Se me ha pillado totalmente la pinza. Lo típico. Y mira que estaba cerca, eh, pero me he... Empecé a mirar porque pensaba que venían malos por un lado, ¿sabes? Y he dicho, los malos son míos. ¡Ah, la cogí yo! Lo cogí yo. Corre, chavales. Disparad, disparad. Disparad, güey. Disparad. Se fue a la puta. Ya está. Voy a irme por aquí. ¡No! ¡Qué putada, tío! Estaba a puntito de cargarme el... El... La mierda esta. No sé cómo se llama. ¿La has cogido? Sí. Vale. Yo estoy un poco lejos, pero bueno. Desde aquí me puedo dar. Disparad, disparad. Que me han matado. Disparad, insensatos. Disparad. No me ha optado justo cuando lo he disparado. Bueno, tío. Has muerto por la república. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Por la república! Me voy a cruzar aquí como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Perfecto. Por la orden 60... Y digo... Calla, calla. Que no, que no. Que eso no, joder. Bueno, me he ganado los dos. It's fine, it's fine. Está bien, está bien. Uy, que voy primero. Madre mía, madre mía, compañero. Si es que llevo tres muertes. Madre mía, madre mía. Ah, van a lanzar el ataque y no llego, tío. Llego, llego, llego. Está aquí, está aquí. Esto es un edificio. Un puto edificio, tú. Qué cagada, tú. Pensaba que era una parte del vehículo y era un trozo de edificio del mismo color. Vaya, vaya. Bueno, voy a por el... A por el este. A mi compañero, no te he follado, además. Vamos para acá. Menos mal que el daño que te hace el bicho este es una mierda, tú. Porque te puedes cruzar tranquilamente por toda la carretera, ¿sabes? Joder, me han cogido los dos, tío. Ahora le voy a hacer pa y muere. Pues seguramente. A eso, Javichu, como se le llama. Javichu. 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 Lo que hacéis, pero... Ponte más al medio, compañero. Nada, hombre. Aquí para lo que quieras, ¿sabes? ¿Quieres que me ponga más al medio? Bueno, nuestro compañero cuando quiera que dispare, que está ahí con el arma en la mano. No sé de dónde va, tío. Tú, pues... Vale, queda la mitad de la vida tú. Ni de coña, ¿eh? Bueno, me queda la mitad de la vida a mitad del camino, tío. Nah, pero es mucho, tío, lo que le queda. Yo me voy de aquí, que aquí están poniendo muchos soldados. Muchos clones. Disparan, disparan. Sí, pero yo tengo que ir ahora mismo, tú, que estoy tope de jodido. Venga, vamos, vamos, vamos. Le voy a disparar, vamos, 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 vamos. Vale, ¿sabes tú? Ah, una nave de esas mierdas, tío. Ah, corre. Madre mía, compañero. Vale, tengo el disparo, tú. También. Le he disparado, le he disparado. Vamos, 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 vamos. Vale, bien, 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 bien. Vale, disparo yo ahora. Dale, Javichu, dale, 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 con toda tu fuerza. Ahí está. Buah, casi la palmo, tú. Buah, es que no le queda nada de vida, eh, en realidad. Le queda tan poca. Le queda ante el TG. Venga, que le dispara el de la izquierda, tío. ¿No hay otro disparo? No. Parece que no. Solo tiene ese. Vale, va a disparar, va a disparar, va a disparar. Corred, chavales, corred, corred, corred. Vale, le estamos haciendo muchísimo daño, eh. Vamos, que ahora no apareció el trato. Voy a poner el de la derecha. A ver si llego yo. No sé si va a llegar. Bueno, da igual que llegue, da igual. Vale, la han cogido ya. La han cogido. Y el de la izquierda no va nadie. Probablemente vaya a ir y ya está cogiendo alguien. Vale, sí. Vamos a ver. El compi que tiene el disparo. A ver. Están dos con el disparo, tío. Ya, tío. Y no está disparando ninguno, ¿sabes? La han matado, tío. Estoy al lado yo. ¿La coges? Voy detrás de ti. ¡Oh! Me ha disparado alguien súper fuerte, eh. Hostia, que es que está de armaula ahí, tú. He disparado. Bien, 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 bien. Vale. ¡Buah, buah, buah! Que nos lo cargamos, eh. ¡Oh! Me ha matado. ¿Cuánto le queda? Eh, nada, tío. No le queda absolutamente nada. ¿Dónde están los disparos, tío? No hay. No hay, tío. ¿Dónde están? No hay. Sí, sí, sí. Le ha cogido un pavo, le ha cogido un pavo. ¡Oh! ¡Oh! Lo hemos cargado. Dime que sí. Dime que sí. Me ha matado justo. Ha muerto ya. Ha muerto ya, ¿no? Ha muerto. Sí, señor. Ha muerto. Sí, señor. Ha muerto, ha muerto. Pues nada, chicos. Victoria. Hemos quedado... Madre mía. Hemos quedado primeros. Hemos quedado primeros, chicos. Primero con seis muertes, nada más. Ya, el segundo yo tiré una, eh. Pero porque me centró más en el objetivo, tío. Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos. Victoria. Espero que os haya gustado. Si es así, manita, arriba. Like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.